¿Qué pasa, verdad? De repente que las cosas no se nos dan, que se bloquean, que ya estás por obtener algo y las cosas no funcionaron. Las energías negativas de los vampiritos energéticos y de los vampiritos emocionales, que muchas veces somos nosotros mismos, claro que sí, con nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar, lo que vemos, decimos y escuchamos. Esto también nos va a ayudar a que nosotros hagamos un cambio de cinta mental. ¿Para qué? Para desbloquear nuestros canales. ¿Tú quieres desbloquear y rechazar las energías negativas? Esta es tu receta. Es simple, práctica y económica. La vamos a hacer en luna menguante, porque el luna menguante es para sacar, tirar, que se vaya todo lo negativo. Vamos a necesitar sal en grano, pela morada, incienso y puedes elegir las dos, si puedes, acerina o hematita, es un nombre, acerina o hematita y obsidiana negra. Si puedes las dos, bárbaro. Si no, cualquiera de las dos. Vamos a frotar nuestras manos, como les he dicho ya en múltiples ocasiones, hasta que se sientan bien calientitas para que salga nuestra energía. Esto es el plasma. Voy a sacar toda mi mágica energía y voy a plasmar mi sal en grano, mis cristales de cuarzo, mi vela morada, mi incienso. Todo plasmado lo vas a hacer en un ambiente con mucha alegría, felicidad, bien relajado, bien tranquilo, visualizando lo que tú deseas. ¿Qué deseamos? Que se desbloqueen todos mis caminos, que se aleje toda la negatividad. Tú imagina un color morado. Por eso estamos utilizando el color morado, porque el color morado es la llama transmutadora. Es la parte alta de nuestra cabeza, de nuestros chakras, y el morado es transmutar lo negativo por positivo. Vamos a tomar nuestros cristales, asedina y obsidiana, y vamos a cargarlos con nuestra mano izquierda diciendo en voz alta, decretos de paz, amor, relajación, armonía. En mi hogar todo fluye en armonía perfecta. Todo lo que vibra en presión energética alta fluye hacia mí de regreso. Lo que yo proyecto a los demás regresa hacia mí. Mi casa está protegida. Mi casa tiene un escudo y cierras tus ojos y ves el color morado y proteges tu casa, toda tu casa, ventanas, puertas y demás, con el color morado. Todo esto que yo estoy diciendo se está plasmando en mis cristales de cuarzo. Dilo todo en tiempo presente, todo con mucha confianza, todo con mucha seguridad, porque nosotros tenemos la capacidad de atraer hacia nosotros lo que estamos pensando, sintiendo y diciendo. Segregamos las hormonas necesarias para hacer creer totalmente a nuestro cuerpecito, por supuesto nuestro subconsciente, de que lo que yo me merezco atraigo hacia mí. ¿Y qué me merezco? Que se abran todos mis caminos, que se desbloqueen. Voy a rechazar todo lo negativo. Y para rechazar lo negativo yo pido paz, amor, tranquilidad, armonía. Vamos a mantener la vela encendida por 11 minutos. Lo vamos a hacer diariamente 11 días. La misma vela, así de sencillo, la misma vela. Pasaron ya los 11 días, claro, un incienso diario. El incienso lo mantiene siempre que enciendan inciensos o velas, manténgalo bajo supervisión, alejado de papeles, de telas y demás. Cuando pasen los 11 días, van a poner los cristales de cuarzo en el platito de barro con la sal en grano. Y lo van a poner en su hogar, en la parte alta, puede ser arriba del refrigerador, de la alacena, de los gabinetes, parte alta. Tú sabes dónde lo tienes, tú sí sabes, no es ideal, no es que lo ande viendo todo mundo, tú sabes dónde lo tienes allá arribita. Cada mes, cada mes vas a hacer el mismo procedimiento. Esta vela la puedes guardar para lo mismo, porque no se te va a acabar en 11 días, aunque lo enciendas 11 minutos. Te lo digo por experiencia, porque lo hago yo cada mes. Cuando pasan los 11 días, cuando pasa el mes completito del día que yo inicié, yo quito mis cristales de cuarzo, los baño, los lavo, la sal en grano, la tiro al sanitario, diciendo, todo lo que hayas absorbido se va a donde debe de irse, al sanitario. Vuelves a poner otra, vuelves a sender tu vela, tu incienso, 11 días, y así nos la llevamos.